Hola a todos y a todas, bienvenidos a Pokémon, Cristal, Hardlock Hoy toca gimnasio Hoy toca gimnasio y tenemos un problema, de hecho, porque Pokémon más fuerte Pokémon más fuerte está al nivel 9 Y tenemos a Zindakill al nivel 10 Así que eso va un poco en contra de las normas Por lo que no voy a poder usar a Zindakill Porque me pasé de nivel Porque pensaba que sería más nivel El Pidgeotto de... ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, da igual Siempre me olvido el de este hombre, Falconer, en inglés En español Pegaso, Pegaso, ¿verdad? Sí Vale, pues tenemos a Geodude Y creo que Geodude va a ser aquí la clave, ¿vale? Vamos a... porque es tipo roca Y resiste el volador y el normal Lo tenemos al 8 Y es perfecto Porque si podemos llegar a... O sea, si ahora subimos el nivel al 9 Nos enfrentamos contra el líder al nivel 9 Con esto ya está O sea, aunque suba a nivel 10 durante el combate Ya no cuenta Lo que importa es llegar a dicho nivel frente al líder, ¿no? O sea, a nivel máximo el 9 Vamos a enfrentarnos a estos mierdecillas Este tiene, no obstante, un Spiru al 9 Así que no es moco de pavo Vale, vemos cómo él no nos hace apenas daño Y nosotros sí que le hacemos daño Seguramente le equiparé una valla ¡Uh! Ya está, ya ha subido al 9 Ojo, pues... Pues ojito, ¿eh? Vale, nos trae aquí dos Pidgeys Vale, está fallando, ¿eh? Ojo No creo que eso me haga subir al 10, ¿verdad? ¡Uf! ¡Qué susto! Vale, ahora vamos a cambiar Vamos a cambiar a... Por cierto, he entrenado un poco a Pidgey A Zubat Eh... Sí Y a Bellsprout también un poquito Vale, Pidgey versus Pidgey Aquí no tengo más nivel No tendría que tener ningún problema Perfecto Vale, pues ya está Ahora solo nos queda el líder Vamos a curarnos, por supuesto Ay... Con un poco de suerte no habrá bajas Todo estará perfecto Me gustaría equiparle una valla La única que tengo A Geodude, ¿no? Para que se recupere en caso de que le baje la vida mucho o algo, ¿no? Y bueno, ojito porque el Pidgeotto El Pidgeotto es un Pidgeotto Es un Pidgeotto Y hace daño Así que no será... No creo que sea tan pan comido, ¿vale? Un poquito de tensión Tensión Eh... Pegaso líder Pegaso líder Pegaso líder Quiere buchar Líder Pegaso Querrás decir, ¿no? En fin Estos juegos antiguos es lo que tienen Tienen esta... Vale, ojito Vamos a bustearnos la defensa Porque tanto los ataques Tipo normal como volador Son de... Físicos Así que... ¡Uh! No me acordaba del bofetón lodo O sea, vamos a cambiar ya, ¿eh? A... Al Pidge Claro, no me afecta esto A mí estas mierdas no me afectan, compañero Crítico, ¿eh? Ojo Vale Uf Si hubiese fallado ese placaje Estaríamos en problemas Vale, sube al nivel 10 Genial Geodude Pero ha subido durante el combate Así que... Lo podemos usar Y ha aprendido Tornado, ¿eh? Pidgeotto Venga, ahora sí Vamos a sacar a... A Geodude Y darle placajes Nos va a dar por saco, lo sé Pero bueno Muy efectivo Nos baja la precisión Por suerte hemos usado la valla ahora mismo Vamos a cambiar a... Estamos... Estamos mal, ¿eh? O sea, hay problemas Estamos en serios problemas Pero como nos ha bajado la precisión Nos interesa cambiar ahora mismo Hacienda Quill no podemos Porque ya dijimos que... Que no íbamos a poder usarlo Lo cual es un hándicap Vale, obviamente a Azubar no le afecta Porque no es ese tipo O sea, para... A... A confundirlo Ajá Está confundido, compañero Genial Hemos tenido suerte ahí confundiéndolo, ¿eh? Vamos a volver a meter a... A Geodude Está confuso Por favor, que se hiera a sí mismo ¡Se hiera a sí mismo! ¡Oh! Por favor, que no use ninguna poción Ni nada, sí, vale ¡Uh! Me ha hecho daño, ¿eh? Y ha fallado No está confuso Y ya me hace un crítico Vale, hace placaje Vamos a cambiar Por... Bellsprone, ¿no? Porque me lo carga Por Zubat No me afecta Vamos a usar una poción Tenemos tres Con... Con Geodude ¡Uy! Zubat ya está mal Ya está mal Pero la sacaremos a Geodude Vale No deberíamos tener ningún problema Ahora mismo ¡Ahí está! Bien, Bells Bien Así es como se hace Tienes que cambiar Tienes que usar las pociones Y todo irá bien Aún sin Zimbakil, ¿eh? Aún sin Zimbakil Y habiéndome olvidado Del dichoso bofetón lodo Que a mí me hace muy eficaz Porque obviamente yo soy tipo Roca-Tierra Y yo me fui con los dos tierras Muy eficaz contra la roca Aunque sea un ataque de mierda Eh... Hace pupa Y baja la precisión Lo cual es una putada muy grande Genial Primera medalla La medalla Zéfiro Y como se quedaría muy corto El episodio Voy a intentar pasarme La torre Bellsprout Que es muy Muy fácil, ¿no? Eh... Ah, sí El huevo El dichoso Vale Y dijimos que contaba, ¿eh? El... El... El Togebi Como Pokémon O sea, podemos usarlo Vamos a hacer que cuente Vamos a hacer que este muy OP Eso es el... Ah, coño Es verdad que no podemos Que tenemos el... El equipo lleno Bueno, vamos a... A dejar a... A Bellsprout A Centred, por ejemplo Ya lo sacaremos Cuando salga Quizá el huevo Eh... Togepi Vale Genial Fantástico ¿Cómo estamos el equipo? Bueno, está bien Eh... Vamos a colocar primero a... A Zubat Para recordar que en la torre Bellsprout Podemos capturar Pokémon Puede salir Gasly Y la verdad es que sería muy interesante Le tocar a un Gasly Bien Torre Bellsprout Mi lugar favorito Torre Bellsprout Venga Vamos a... A pasarnos el capítulo Enfrentándonos contra Bellsprout Que es lo único que hay en esta torre Bueno, está Algún hut hut Chupavidas Venga Chupavidas aquí hace muy poco daño Pero como es muy eficaz Pues Porque creo que es muy eficaz ¿No? O es daño neutro Creo que es daño neutro Porque es veneno también Y contra el veneno el bicho no es Es poco eficaz Entonces queda en... En neutro Me parece Bellsprout Más Bellsprout Zubat Zubat es importante Porque será un... Un Crobat Un Crobat es un Pokémon Un Pokémon Eh... Muy interesante para un loque Así que vamos a entender Intentar que no se nos muera O sea que el antiparalizante O sea el Bellsprout Más Bellsprouts Chupavidas lo malo Es que tiene muy pocos PP Sorprendentemente Para la mierda de ataque Que es en esta generación Pero bueno Esos Bellsprout Tienen muy poca vida Vamos a cambiar a Pidgey Vale Aún no me ha salido Ningún Pokémon salvaje Tenerlo en cuenta Cuando me salga uno Eh... Lo podré capturar Lo más posible Es que sea un Rattata Precision X Mira Pokémon Rattata Pues nada Habrá que capturarlo Digo yo Eh... Vamos a intentarlo ¿No? O sea darle una Pokeball Se escapa Vale Vale Ahí está Rattata capturado Nivel 3 Bueno Pues tenemos un Rattata Que bueno Francamente Espero no tener que usarlo Porque es un puto Rattata Pero bueno Aunque si en algún Si en algún momento Va a ser útil Es ahora Al principio de la aventura Evoluciona rápido Al 18 o al 20 Y... Está bien ¿No? Tiene ataques potentitos El colmillo Hiper colmillo Entre otros Tengo que cambiar A este Zubat Tengo que colocar a Al Pidgey primero Ahí está Y... También voy a cambiar a A Zindakill Que el pobre No lo estoy entrenando Y ni siquiera ha aprendido El... El Asquas ¿No? Vamos a coger esto Una poción Genial Una poción Eh... Vale La KG La Tigo Cepa No nos hace una mierda Nivel 11 Aprende Asquas ¿No? Aprende Asquas Al 12 Lo aprenderá al 12 Creo que luego esto Lo cambiaron Y lo aprende antes Pero en esta generación Lo aprende al 12 Vale Este ya tiene un Hoot Hoot Me parece En su segundo Pokémon Ha aprendido Asquas Perfecto Hoot Hoot Nada Vamos a ver Asquas Estupendo Nenún problema ¿Cómo estamos? Mmm... Tenemos Vaya O sea, no creo que pase nada Eh... Vamos a enfrentarnos al... Al... Al anciano este Y nos va a dar... Nos va a dar destello Si le ganamos Tiene un Hoot Hoot Y un Bellsplot me parece O dos Bellsplots y un Hoot Hoot Pues los Bellsplot se caen rápido con un Asquas Y el Hoot Hoot Pues... De un Asquas ya no Pero de... Cuatro, sí Vale, se quema Genial Vale, no hay ningún problema Nivel 13 para... El compañero Y... Vamos a cambiar Pichi Quede un Tornado acá este Sube a nivel 11 Pichi Genial Vale, vamos a... Destello Que... No lo necesitamos Creo ahora mismo Así que no voy a enseñárselo a nadie De momento Hasta que no... Hasta que no lo necesitemos Yo... No se lo voy a enseñar a nadie Voy a salir a pata Porque... Muy fácil No hace falta usar el... La cuerda huida realmente Apenas salen Pokémon salvajes ¿Sabéis? Vale, pues esto... Esto, claro Es que con el Turbo Esto se pasa muy deprisa, ¿no? Eh... Vaya He curado dos veces Lo bueno es que el huevo puede... O sea Haciendo esto El huevo se abre en... En pocos minutos Así que Fuera de pantalla Seguramente lo haga No, esto Pues... ¿Qué podemos hacer? Eh... Para aprovechar un poco el tiempo Eh... Quizá ir a las ruinas alfa A capturar un puto 1 Ya que es otro sitio secundario Que estaría bien visitar Uh... A las ruinas alfa ¿Hay un Ounz? No hay un Ounz Me parece aún Tengo que hacer el puzzle del... Eh... Del... Del Kabuto Tengo que hacer el puzzle del Kabuto Me parece O sea... O sea... Pues vamos a hacer el puzzle del Kabuto Que es una chorrada Espera Que aquí en Cristal Creo que hay más chicha De la que hay en Oro y Plata Por el tema de Suicune Y los Unos ¿No? Que es la temática de... Del Pokémon Cristal Vamos a hacer el puzzle este Es muy fácil Yo siempre empiezo por las esquinas De niño me costó mucho Pero... Eh... Una vez captas Que si empiezas por los... Por las esquinas Esto está tirado Intentas identificar Lo que son Eso pues Los laterales Y luego el resto Te sale solo Además que cuadra Muy fácil esto Además que este es el más fácil De todos El de Kabuto No hay alguno Que tiene un poco más De complicación Pero... Está muy fácil La verdad Este va aquí Falta el otro ojo Este va aquí Esto va acá Esto va acá Este va... Acá Y este va acá Genial Y ahora pues nos caemos Siento una rara presencia Ahora... Pues podemos capturar un Unown Si queremos Lo haremos porque... Bueno pues hay que aprovechar ¿No? Venga Unown Aparece Uh, el Unown Y... Voy a hacer un placaje Espero que no muera No es muy efectivo Será de tipo planta El... Venga Pokeball Se escapa Vaya Pokeball Se escapa Vaya Pokeball Se escapa Vaya Los Unowns Los Unowns caprichosos Venga Ahí está No lo voy a usar Pero bueno Ahí está el Unown Eh... No Venga Y ahora pues podemos salir Y hablar Me parece con... Con el tío este de aquí Mira Aquí había uno También Aquí Bla 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 No sé qué No me das nada tú Huida Aquí puedo usar una cuerda huida Si ahí pasa algo No ha pasado nada Ah, sí Ajá Es verdad ¡Anda! Una valla Vaya antídoto Polvo energía Y polvo curación Uh... ¡Qué guay! ¡Uh! Estas... Palab... Estas palabras Se... Su... Irán Servirán Aquí Servirán Servirán Aquí Con el... Tiempo Seguirán Aquí Con el tiempo Estas palabras Seguirán Aquí Con el tiempo Vale Espera ¿El tiempo? Igual Vamos a salir De aquí Y creo que No, largo Eh... Hay que hablar algo Con alguien O sea Es que yo esta parte Realmente no, no, no Sí me acuerdo de esto Un poco Pero no demasiado Entonces esto ¿No me dais el diccionario ese? De los Unons Ah, hay otro gran agujero Ese gran agujero Se puede pasar por él Vale Pero ya no me dice nada más Este hombre Este buen hombre Ya el resto Hay que usar Surf y... Y golpe roca Y esas cosas Vale, pues ya está Nos hemos pasado esta parte ¿Tú qué? Guardanchón Vale Pues ya solo queda Ir por esta ruta De aquí abajo Que por cierto Podríamos intentar capturar El Pokémon de la ruta Y así ya lo tenemos Y pues podemos ir directamente A la ruta Vamos a sacar Aquí no hay Marips En cristal no hay Marips Es una putada Porque a mí me gustan los Marips Y estaría muy bien Para el equipo Así que vamos a ver Qué nos sale Tres intentos Compañeros A ver, tú no me dabas La semilla milagro O algo así Ahí está Semilla milagro Vamos a dárselo a A Bellsprout La semilla milagro Genial ¿Qué Pokémon hay aquí? Vamos a ver Un Ekans Pues habrá que capturar Al Ekans Vale Vale Mochila No sé Qué otras opciones Había Un Whopper Un Whopper Hubiese Me hubiese gustado La verdad Pero bueno Mira Un Ekans Y ya está ¿Quieres poner un mote A Ekans? No, no quiero poner un mote A Ekans La verdad es que no me hace Mucha ilusión el Ekans Aquí En esta generación Pero bueno De momento nos quedamos Con el equipo que tenemos Cuando salga El Togepi Pues supongo que Me lo dejaré Hasta que necesite otro Pero bueno Vamos a curar Y vamos a dejarlo Justo en el punto Donde estamos ¿No? Para poder continuar Por esa ruta La ruta 32 ¿No? Vamos a guardar Y seguimos con ninguna baja ¿Vale? Seguimos con 10 vidas Lo cual es maravilloso Ya tenemos la primera medalla Y bueno Pues nada Habrá que proseguir la historia En el siguiente episodio ¿Sabes? Dejad un comentario Dejad like Para apoyar la serie Yo os lo agradezco mucho Y nos vemos En el siguiente capítulo Adiós